¿Cómo dibujar un loro con arte Jaret? Vamos a empezar haciendo el pico de nuestro loro. Vamos a hacer una línea que nos quede bastante curva. Ahora voy a hacer aquí algunos detalles del pico y los voy a rellenar. Vamos a rellenar aquí otra parte del pico. Ahora voy a hacer sus ojos aquí. Vamos a hacer un pequeño círculo y un pequeño puntito dentro. Y voy a hacer detalles por aquí. Vamos a hacer un pequeño círculo. Ahora voy a hacer su cabeza. Dejamos en puntica para ver el efecto de sus plumas. Hacemos la parte de acá alante haciendo un pequeño sisac de esta forma. Recuerden que todos nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis. Ahora lo que voy a hacer es una de sus alitas. Una de sus alitas. vamos a hacer la otra alita por este lado ahora vamos a hacer aquí sus patitas hacemos aquí la pezuña y su otra patita si te está gustando el video no olvides apoyarnos con un me gusta ahora voy a hacer la ramita de árbol donde está parada nuestro loro y vamos a terminar sus alitas recordemos que el loro es un ave trepadora de 30 a 40 centímetros de longitud con el plumaje de colores muy vistoso y variado el pico fuerte, grueso y curvo es capaz de imitar la voz humana es propio de los bosques de los países tropicales pero en domesticidad puede vivir en climas templados vamos a terminar de hacer sus alitas y su cola vamos a terminar detalles aquí del árbol no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos ahora lo que voy a hacer es repintar mi dibujo para ultimar detalles gracias gracias y ya hemos terminado nuestro loro espero que te haya gustado y no olvides ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal y ya tenemos ya y ya y ya